Cómo no voy a decir que tu amor me hace bien Que sueño verte reír cada día Cómo podría negarme a vivir sin temor Cuando en tus manos me siento segura Si el mundo no está a favor Si aún dijeran que no Si no le dieran valor al intento Si dijeran que esto es solo una ilusión Y que me voy a caer Yo corro el riesgo Por mí Por lo que estoy sintiendo Por ti Porque el amor viene sucediendo Y con el tiempo ha ido creciendo Por ti Tal vez tan solo nos dura un momento fugaz Quizás lo que vemos fuerte se quiebra Pero también puede ser que resiste el amor Y ya no pueda pesar la conciencia Si el mundo no está a favor Si aún dijeran que no Si no le dieran valor al intento Si dijeran que esto es solo una ilusión Y que me voy a caer Yo corro el riesgo Por mí Por lo que estoy sintiendo Por ti Porque el amor viene sucediendo Y con el tiempo ha ido creciendo Por mí Por lo que estoy sintiendo Por ti Porque el amor viene sucediendo Y con el tiempo ha ido creciendo Por mí Por mí Por lo que estoy sintiendo Por ti Porque el amor viene sucediendo Y con el tiempo ha ido creciendo Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y con el tiempo ha ido creciendo Y con el tiempo ha ido creciendo Y con el tiempo ha ido creciendo Y con el tiempo ha ido creciendo